Ayer estuve de barbacoa, de barbacoa, como me gusta la barbecue y como claro, como estuvo lloviendo porque el tiempo apenas no acompañó pues nos dejaron el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito os doy cuenta que todas las canciones de Jordi Dan son parecidas a tanto la barbacoa como el chiringuito son parecidas y tienen el mismo ritmo bueno pues a lo que iba, pues estuve de barbacoa en casa de un amigo y estuve pues el amigo ese y bueno y conmigo y tres más y el día anterior pues fuimos a comprar las cosas y bueno yo creo que nos pasamos porque compramos que si pinchos morunos de pollo, chorizo, que más compramos mazorcas de maíz, aunque a mi el maíz me gusta suelto, no me gusta el mazorca bueno y luego hamburguesas también compramos pues bueno y a mi la hamburguesa no me gusta sola o sea yo la hamburguesa si no como entre lo que es el pan de hamburguesa más un poco de mayonesa, lechuga, tomate, lo que si le pongo igual, bueno a esta no le puse jamón pero le puse lechuga, eché casi como rallada, luego le puse queso, hamburguesa y luego puse otra la lechuga y el pan, no, joder, no la termine porque acabé hasta los topes y me decía una amiga que también fue, joder, normal, si le pones todo eso ya estarás hasta, bueno y bueno y hay veces que le pongo más cosas a la hamburguesa y no, más luego le puse patatas de sobre y luego aparte pues nos compraron dos de patatas y una barra de pan porque claro y luego claro yo de casa pues me había llevado unas salchichas, no y claro y pensaba ponerle, o sea colmé la hamburguesa y luego hacerme un pequeño bocadillo de chorizo más luego las salchichas que me puse y imposible, o sea después de la hamburguesa que dejé un cachetín así, me comí el pinche mono de pollo, creo que sí, me comí uno o dos no me acuerdo ahora y nada pues eso, luego durante la comida pues les hice un juego, ¿no? les hice pues eso, que tenéis tres puertas, ¿no? tenéis que elegir una para sobrevivir entonces en la primera tenéis un asesino en la segunda un león que no ha comido durante un año y en la tercera un incendio y la amiga pues eligió la del asesino y luego pues un amigo y yo elegimos el incendio pues claro, tú pasas por la puerta del incendio te pones el traje inífugo y puedes pasar y si pasas por el león no hay como no le caces pero si no este te come y el asesino pues te mata y nada, y estamos ahí comiendo y luego estamos jugando a un juego, ¿no? que cada uno pues escribíamos en un papelito pues un millón de palabras y esas palabras pues eran pues personajes pues no sé de Disney, Marvel, series, películas cualquier personaje, ¿no? entonces nos lo pegábamos aquí en la frente entonces pues teníamos que adivinar pues quién era cada uno, ¿no? y había personajes que sí sabía pero había otros que escribieron mis amigos o sea que no me suelen de nada y claro, y teníamos que cada vez que preguntábamos pues solo teníamos que responder sí o no pues por ejemplo, yo qué sé ¿soy un superhéroe? pues sí o no ¿soy chica? pues sí o no y así todo el tiempo, ¿no? y luego pues eso pues hicimos luego una amiga nuestra también se se descargó en el móvil un juego que es el tabú que es el mismo que juega en el programa este de A ver, caigo ¿no? y es eso o sea que tenemos una palabra arriba en verde y abajo pues cuatro palabras y no tenemos que decir ninguna de las palabras que están en verde ni las palabras que están abajo entonces pues por ejemplo, ¿no? pues yo qué sé, por ejemplo pues a mí me tocó la palabra colgante, ¿no? y les dije ¿qué tenemos enfrente? y uno colgante, claro y enfrente donde estábamos haciendo la barba coa pues teníamos el puente de colgante y así así pasamos la tarde pero bueno, yo te digo o sea, sabrón comida pero mogollón y al final pues la la comida esa la tenemos que dejar en tapas y dársela al amigo este que eso y bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre la barrocoa que hice con mis amigos y saldéis, dándate un like que no lo veáis suscribíos a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Aguu!